Piero, último fichaje del Villa. Piero, ¿qué puedes aportar al equipo? Bueno, yo creo que puedo aportar mucho trabajo, muchas ganas, mucha ilusión y ayudar en todo lo que sea, tanto en el deportivo como en cualquier otra cosa al club. ¿Cuáles son tus virtudes como jugador? Hombre, no me gusta definirme mucho, pero bueno, me considero yo creo un jugador bastante completo. Un poco de todo, tampoco destacar mucho, pero un poco de todo yo creo. Gracias.